No puede existir feria juniana sin juegos mecánicos. Las atracciones son un emblema durante la celebración de la Feria Patronal de San Pedro Sula. Miles de sanpedranos y personas de todo el Valle de Sula esperan la llegada de la feria para disfrutar de estos juegos, que año con año son una de las mejores experiencias. ¿Estás listo para la aventura de 2024? Como ya es tradición, el centro Playland Party y la empresa Atracciones Montoya Aguilar traen la adrenalina y diversión de la temporada. Este año la ubicación del lugar será otra, informó la alcaldía. Si desea saber dónde, continúa escuchando. Son más de 30 diferentes atracciones las que los sanpedranos podrán disfrutar al llegar a los juegos mecánicos. Desde la montaña rusa hasta los carros chocones, como popularmente se le conoce. ¿Cuál de los juegos es tu favorito? Este año se han anunciado nuevas atracciones, además de las que ya conocen todos, como la alucinante rueda de Chicago, el timible barco pirata o el infartante martillo. Antes de decirte la ubicación de los juegos, así como el día y la hora que abrirán, haremos un pequeño recordatorio de los más populares. ¿Qué tal el tradicional gusanito? Desde hace más de 20 años este juego está presente en la Feria Juniana y por generaciones familias enteras enseñan a sus hijos a disfrutarlo. ¿O qué te parece la montaña rusa? Este juego es denominado por muchos como el rey de atracciones de la feria. Es uno de los juegos extremos más populares en los parques de atracciones de todo el mundo. Para muchos visitantes, la montaña rusa es la razón principal o única por la que van a la feria. Ni qué decir de la rueda de Chicago. Por generaciones ha sido una de las favoritas en cualquier edad. Estar a una altura de más de 30 metros genera mucha adrenalina. Pero no niegues que es el juego ideal para una plática tranquila entre amigos o por qué no con tu pareja. El Evolution es solo para valientes. Es una especie de trombo que gira sobre su propio eje a gran velocidad. Pero por más infartante que sea, todos los visitantes optan por subirse en él. Por último, pero no menos temible, el martillo. La adrenalina está a tope cuando te subes en este juego. Según sea el nivel de diversión, este vehículo puede girar entre 160 grados en un tiempo de 8 o 10 minutos aproximadamente. Como te adelantamos desde un inicio, Playland Park cambia de ubicación este año. Ahora estará ubicado siempre sobre la 33 calle, pero en la parte oeste junto a la par del Estadio Olímpico Metropolitano. La inauguración de los Juegos será este sábado a las 4 de la tarde y se espera que haya muchas actividades y sorpresas por parte de la municipalidad. Los Juegos aún no han sido instalados, sin embargo, maquinaria afina detalles del terreno y se espera que las instalaciones de los Juegos comiencen en las próximas horas.